Héctor Béjar, el ex ministro de Relaciones Exteriores, en una entrevista con IDL, emitió su opinión acerca del actual gobierno del presidente Pedro Castillo. El experimentado ex canciller Béjar aseguró que al actual mandatario le falta astucia para encaminar al país. Béjar ha puesto en duda la valentía de Castillo para enfrentar a la ultraderecha. Para Béjar Castillo necesita una posición más frontal para enfrentar a los diferentes grupos de poderes, quienes defenderán hasta las últimas consecuencias su sistema de gobernación, a pesar de la suerte que pueda correr el gobierno. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A sólo cuatro meses de asumir la presidencia de Perú, Pedro Castillo ha protagonizado un clima de enfrentamiento entre los congresistas, por lo que algunos miembros del gobierno exigen mano fuerte a Castillo para que pueda llevar adelante su mandato. Y el ex canciller Héctor Béjar no está ajeno a esto. El ex ministro de Relaciones Exteriores, tras una entrevista con IDL, dio a conocer su opinión acerca del gobierno del actual mandatario peruano. ¿Pero qué es IDL? Es una institución de la sociedad civil que persigue el objetivo de promover y defender los derechos humanos, así como la democracia y la paz en Perú y América Latina. El ex canciller Héctor Béjar aseguró que el presidente Pedro Castillo necesita astucia para llevar adelante su gubernatura. Además subrayó que el mandatario necesita valentía para enfrentar las situaciones por las que está transitando su gobierno. Asimismo destacó que Castillo, al ser un hombre que ha dedicado su vida retirada en el campo, no está preparado para liderar una gubernatura. Es un cambio violento respecto a su situación al llegar al poder a Cotó. Es bonito decir quiero hacer tal cosa, aseguró Béjar y agregó, pero también debes saber cómo lo harás. Creo que el presidente Castillo no sabía él cómo, subrayó el ex canciller peruano. No conocía el manejo del Estado, lo cual es perfectamente razonable. Asimismo afirmó que esta situación lo ha explicado en varias oportunidades, esgrimiendo que Castillo es un hombre de campo que no maneja los resortes del Estado y no tuvo por ende cómo conocerlo, comentó. El ex canciller concluyó asegurando que el presidente Pedro Castillo necesita una lucha frontal para enfrentar los diferentes grupos de poder que predominan en Perú. Según Béjar, estos grupos defenderán el injusto sistema hasta las últimas consecuencias. ¿Pero por qué Béjar asegura esto? Pues comenta que desgraciadamente Castillo tiene mucha presión que viene de los sectores militares, de los empresarios, de la banca. Algunos sectores están dispuestos a defender un sistema totalmente injusto, donde existe una clase política y una clase de funcionarios muy por encima en términos monetarios. Pero según Béjar, ¿qué sucede en Perú y su entorno? Bueno, subrayo la diferencia entre Pedro Castillo y Perú Libre porque sobre esa diferencia ha incidido la derecha, tratando de separarlos, cosa que aparentemente casi ha logrado. Señalando a Pedro Castillo como el bueno, el aceptable finalmente, hace ron como el inaceptable, el inviable, por extremista, por marxista, leninista, por rojo, por comunista y por corrupto. En el reciente video, en el mes de agosto pasado, ya el canciller hacía un análisis a su opinión de cómo la derecha está tratando de dividir al gobierno de Pedro Castillo para lograr sus objetivos e implantar nuevamente el fujimorismo, que responde a los intereses de los de Washington. Y esta grieta la está fomentando a través de la separación entre el presidente Castillo y Vladimir Sarrón. Cabe recordar que el fujimorismo sirvió de herramienta a la Casa Blanca y los neoliberales a través del Grupo de Lima para tratar de desaparecer al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y que hoy más que nunca intentan no sólo detener el avance de Venezuela, Cuba y Bolivia, sino detener el auge del resurgimiento de la izquierda en otros países como Honduras, Brasil y Nicaragua. Un papel que jugó Perú en gobiernos anteriores. Asimismo, las desavenencias en el seno del Partido Perú Libre podrían propiciar el auge del fujimorismo, algo que está avizorando Béjar. Cabe recordar que Sarrón fue el fundador del movimiento político de corte marxista Partido Libre, con el cual Castillo salió vencedor en las elecciones presidenciales hace cinco meses y que, a pesar que Castillo es el presidente de Perú hasta el año 2026, la ultraderecha está mucho más preocupada por el polémico dirigente del partido marxista. ¿Pero a qué se debe esto? Es que Sarrón se puso en evidencia al seleccionar un gabinete ministerial con un matiz radical, algo que a los sectores más críticos dentro del gobierno no gustó, al cual además recae una causa por una supuesta mala manipulación de los fondos cuando ejercía como gobernador de Junín. ¿Pero con qué objetivo querían esto los neoliberales? Y por tanto armar un gobierno moderado, aceptable por la ultraderecha peruana, como decimos en el Perú o como se dice también internacionalmente. En su análisis Béjar comenta acerca de la importancia que tiene para la ultraderecha la separación entre Sarrón y Castillo. Un proceso que denominó el excanciller como moderado, con la creación de un gobierno aceptable por la ultraderecha peruana. Este proceso sería lo mismo, según comenta Béjar, que tener un gobierno de izquierda democrático, pero tolerable para la derecha. Que en su conversión sería el abandono del proyecto de Castillo. Algo que con tantos movimientos latentes del Perú sería muy riesgoso ante una derecha que cuenta con los medios financieros para intervenir en el proceso. Una grieta que ya en la actualidad es un hecho. Es que según el medio de noticias Infobae, el pasado 6 de noviembre dio a conocer que el presidente Pedro Castillo cortó comunicaciones con el partido Perú Libre y lo aseguró el secretario regional de Perú Libre, Jorge Espeluzín. Sin embargo, el secretario del partido Perú Libre planteó que desde el partido intentarán rescatar a Pedro Castillo del entorno en que se encuentra, donde también señaló que el entorno del presidente lo orienta en políticas con tendencias al centro y la derecha. ¿Pero qué otro escenario presenta Castillo en la actualidad? Al parecer los problemas en la interna de Perú están latentes. El voto de confianza que se le otorgó al gabinete de Mirta Vásquez ha provocado otras desavenencias en la bancada oficialista. ¿Pero qué es el voto de confianza? Es el mecanismo político mediante el cual el Congreso de la República tiene la potestad de hacer efectiva la responsabilidad de asumir un cargo político en las filas del Consejo de Ministros. Y sucede cada vez que es convocado a asumir un nuevo miembro del Consejo. Cabe recordar que el voto de confianza al gabinete de Vásquez se produjo tras la pérdida física del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera. Durante la reunión en el Congreso el pasado 4 de noviembre, tuvieron lugar algunas discrepancias entre los miembros y la abogada, quien en otras ocasiones ha salido en defensa de los campesinos. Vásquez manifestó su deseo de llevar adelante el propósito del gobierno de Castillo. Es posible que un gabinete con nuevos rostros pueda no sonarles confiable, expresó Mirta Vásquez, donde también afirmó. Pero hemos venido a contarles lo que esperamos construir. Asimismo aseguró sus deseos de colocar la política al servicio de la gente y, en especial, a los más pobres. Nuestros deseos son corresponder las aspiraciones de la ciudadanía, golpeada como nunca antes en la historia. Acotó la abogada. Sin embargo, esto no gustó a algunos miembros del gabinete como a Rafael López Aliaga, líder del Partido de Derecha Renovación Popular, quien no se ocultó en mostrar su inconformidad. Pero no solo esto. Aliaga anunció que convocará una marcha nacional exigiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo. Asimismo, los partidos de corte derechista de la oposición, el Partido Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, se sumaron el pasado 25 de noviembre a la petición de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Por su parte, Keiko Fujimori, la principal oponente de la derecha en las elecciones contra Castillo, está ejerciendo su poder con el partido fujimorista Fuerza Popular, con el cual participó en la elección de las elecciones, aliándose a Renovación Popular y Avanza País para buscar la revocación del mandato de Castillo. En contraposición a esto, el presidente Pedro Castillo, por primera vez el pasado 26 de noviembre, se refirió a la moción de la institución que varios partidos de derecha intentan promover en el Congreso. Admitió haber guardado silencio y ser respetuoso, pero anticipó que saldrá a enfrentar las constantes críticas de la oposición desde el Parlamento. Lo cierto es que se le avecinan fuertes vientos al presidente Castillo, y como decía Béjar, es muy importante su alianza con el Partido Perú Libre, con quien ganó las elecciones a la oponente fujimorista, quien estaba liéndose de sus artimañas para intentar la remoción del presidente peruano Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia con el voto del pueblo. Por este motivo, el ex canciller peruano emplaza Castillo y le pide enfrentar a los neoliberales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.